Volveré, volveré Me espera la noche vestida de azul Y hasta el arroyito que baja del ser Traerá recuerdos de mi juventud Y hasta el arroyito que baja del ser Traerá recuerdos de mi juventud Volveré, volveré ¿Dónde está mi madre esperándome? De nuevo en sus brazos volver a ser niña Sentir como solo se siente una vez De nuevo en sus brazos volver a ser niña Sentir como solo se siente una vez Pasar de blanco jazmín Que aroma en el patio del viejo jardín Un beso de luna me espera en los valles Y rancho mi madre todo mi sentir Un beso de luna me espera en los valles Y rancho mi madre todo mi sentir Un beso de luna me espera en los valles Un beso de luna me espera en los valles Y aquí en los valles Anábil Al parcer Yo lo estoy haciendo acá en un sol mayor, un re séptima mayor y después el agregado del do mayor, el cinco séptima mayor y el mi menor. Estos son todos los tonos que usamos para hacer esta hermosa samba, que empieza con un punterito. Acá pongo el sol mayor, bajo con el pulgar y después paso al re séptima mayor. Toco el sol, esta es la tercera cuerda o la cuarta. Ustedes verán, siempre hay que afinar bien el oído y prepararlo para hacer lo que a uno más le guste, ¿no es cierto? Después paso al re séptima tocando el re. Ahí empiezo el agregado. Y acá hago el do. Esto vendría a ser el sol acá, es lo mismo que este sol acá. Y el do acá es lo mismo que este do, nada más que acá estamos en una posición más aguda. Y acá arriba una posición más grave. Bueno, yo empiezo como dije. El re, el sol. Y acá desde el do, ¿no es cierto? Este es el do. La quinta cuerda. Hago un arrastre pequeño. Y me voy a esta nota. Que es lo mismo. Acá tenemos la cejilla, en el tercer traste. Y acá tenemos segunda, tercera y cuarta cuerda en el quinto traste. Este es el do. Este es el do. La misma posición, en el mismo lugar en la cejilla, pero cambiando la posición los dedos. El dedo número dos, tenemos en la tercera cuerda. El dedo número cuatro, tenemos en la cuerda número cuatro. Perdón, el dedo número dos, lo tenemos en la cuerda número tres, casillero número cuatro. El dedo número cuatro, tenemos en la cuerda número cuatro, casillero cinco. Y el dedo tres, casillero cinco, de la cuerda quinta. Este es el sol mayor. Que es lo mismo que este sol mayor que les dije anteriormente. ¿Ve? En la sexta cuerda tenemos el dedo número dos, traste tres. En el segundo traste tenemos la cuerda número cinco, tenemos el dedo uno, el segundo traste. Tercer traste, cuerda uno, el dedo chiquito. ¿Ve? Podemos agregar este a veces si queremos en el tercer traste, que también va con el sol mayor. ¿Ve? En este caso no lo vamos a agregar, lo vamos a dejarlo así. Y bueno, el re séptima, que todos sabemos cómo va, ¿o cierto? Que es el fa sostenido, segundo traste, primera cuerda, y el do, que es la segunda cuerda, primer traste, y el la, que es el segundo traste, de la tercer cuerda. ¿Ve? El do, como dije antes. Y de acá pasamos a hacer un arrastre. Acá. Esto sería así. Y acá volvemos a tocar acá, ¿eh? Esto vendría a ser un re séptima. Del do, pasamos al re. Pero como el saco esto, esto sería el do así, ¿no? La misma posición, bajando un tono, o sea, pasando dos casilleros, poniendo la barrita en cinco, esto sería un re mayor. ¿Eh? Do, re. Pero el hago esto, sigo con la barrita en el quinto traste, segunda cuerda, séptimo traste, y cuarta cuerda, séptimo traste, este es un la séptima. ¿Qué es un la séptima que es este? Esta es la misma posición del la séptima. Acuérdense que los acordes, las notas, se van repitiendo a lo largo del diapasón. ¿Eh? Entonces, yo acá pongo el la séptima. Y el do, mayor, bajo al la séptima. Mayor. ¿Eh? Hago asientos. Haciendo siempre el golpe, ¿no? Y este es el sol. El mismo son de la guía arriba. Casillero número siete, ponemos la barrita, cuerda número dos, en el casillero ocho, dedo número dos también, dedo tres, cuerda número cuatro, ¿eh? En el casillero nueve. Y el dedo chiquito, dedo cuatro, cuerda número quinto, cuerda quinta, perdón, casillero número diez, ¿eh? Este es el sol. Y de ahí saco esta posición, saco este dedo, y este lo pongo acá. Y toco acá. ¿Eh? Siete, ocho, nueve. Primer cuerda, segunda cuerda, cuarta cuerda, ¿eh? Subo un casillero y te bajo. Y ahí cambio la posición. ¿Eh? Casillero número cinco, cuerda, dedo uno, cuerda uno, casillero número siete, cuerda dos, el dedo chiquito, y el dedo número tres, cuerda cuatro, casillero siete, ¿eh? ¿Eh? Sería así. Subo bajo, subo bajo y subo bajo, fíjense. ¿Eh? Tocando siempre la cuarta, ¿eh? ¿Se entendió? No es difícil el punteo. Más o menos sencillito. Y voy al sol, ¿eh? Hago acá un punteito, la, si, do, ¿eh? Segundo y tercero atrás, la, si, do, y armo el do mayor. ¿Eh? Voy al sol después, al re. ¿Eh? Y hago este movimiento de sangra. Y ahí directamente lo hacen con el rajito, ¿eh? Volveré, volveré, ¿eh? También lo pueden hacer así. Me espera la noche vestida de azul. Está el arrollín. Ahí vamos al si séptima, mayor. Que baja del cerro, ¿eh? Al mi menor. Y hacemos la si, do, traerá recuerdos. Vamos al sol. Al re, en mi juventud. Y hasta el arrollín. Que baja del cerro. También pueden hacer directamente el do mayor. Traerá recuerdos de mi juventud. ¿Eh? Esos son todos los acordes. Y bueno, el estribillo es con el do. Vamos al re, vamos al re, al re séptima. El blanco jazmín. Al sol. Que aroma en el patio. Y volvemos al re. Del viejo jardín. Un beso de luna. Al mi. Al sí séptima. Bueno, nos estamos viendo. Esta es la última clase de 2020. Un año difícil para todos. Por el tema de la pandemia del COVID-19. Y esperemos que el 2021 sea mucho mejor. ¿Eh? Así que... Bueno, nada más que desearle feliz fin de año. Perdón por la mano que la tuve que tocar ahí. Feliz fin de año para todos. Y nos estamos... Que tengamos un mejor año nuevo, ¿no es cierto? Y tengamos un buen año. Y se termine una vez por todo este tema de la pandemia. Así que... Nada. Nos estamos viendo el año que viene. Y muchas gracias a todos los que se suscribieron a mi canal. Y este... Y bueno. Y sigan escuchándome. Si es que les interesa lo que hago. Nos estamos viendo. Chau. Chau. Chau.